Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Jesús Transmiendo en Vivo desde la Universidad de Anáhuacán. Yo soy Rosana Madrigal y en compañía de los programas que se han preparado, un programa buenísimo. ¿Qué onda Jorge? ¿Cómo andas? ¿Qué onda Rosana? Pues sí, vamos a tener diferentes secciones, como la sección de mis COVID, también vamos a hablar un poco sobre películas, también sobre las fuerzas básicas del Atlante, y sobre una sección un poco aburrida, que son los tips de Rosana sobre el sustituido de los bebés, pero más que nada nos vamos a ver un poquito más en las fuerzas básicas del Atlante.